Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, fijaos aquí, dos motos XL y XXS, esta sería una Kawasaki original de Policía de San Diego, una unidad completamente original, le falta la porra y la pistola, pero bueno, está completa con todas las alarmas, sirenas y dispositivos e incluso con los antinieblas. De esta moto tenemos un vídeo en detalle, si queréis verlo, está publicado, seguro que ponéis KZ1000 Police Spirit y se encuentra fácilmente. Y luego aquí aparcadita ya tenemos la Honda Coupe, que tengo aquí arriba en el listado, si recordáis, vídeo Honda Coupe sorteo, pues bueno, aquí la tenemos con nuestro sello, pegatina Cafe Racer, 50 centímetros cúbicos y 4 tiempos, la verdad que es una moto súper molona y bueno, la estamos sorteando, como expliqué en el vídeo, si no lo tenéis visto, echad hacia atrás al último vídeo publicado y participad en el sorteo. Voy a poner aquí abajo de nuevo el enlace a Instagram y nada, enhorabuena y suerte al que le toque, la verdad que estaría bien que tocara, yo que sé, que se fuera a cualquier sitio, quiero decir, pero que luzca bonita. Y luego, segundo vídeo, vídeo Speed Triple decir verdad, ¿por qué pongo decir verdad? Pues bueno, la verdad porque mentí, esta es una moto que aunque es matrícula de Colorado, no nos la han enviado de Colorado, sino que esta la moto la hemos comprado, entonces bueno, antes que nada, disculpa, que no disculpaba a todos, que no es un vídeo que quería tomaros el pelo así porque sí, sino que tiene todo su explicación. Esta moto la hemos comprado en Murcia, la tenía avistada desde hace ya tiempo y la vendían, pues si no recuerdo mal, eran 1.600 su precio, bueno, entonces hablé con el propietario, finalmente no llegamos a acuerdo y al tiempo nos escribió con una oferta más atractiva, en cuanto a económica, claro. Entonces valoré la compra y dije, bueno, con este tren delantero, basculante y componentes de la moto, pues venga, sí, me lanzo a la piscina y la compro. El caso es que esta moto, Triunfo Speed Triple 1050, la saqué en la moto de la semana número 9, entonces con esta mentira que contaba, quería ver cuántos de vosotros veíais la sección de moto de la semana o cuántos de vosotros por lo menos prestabais atención. Entonces mira, voy a sumarme rápidamente al ordenador y vemos a lo que me estoy refiriendo. Moto de la semana, ya sabéis lo que es, que es las motos que considero interesantes, o ya veis que al final la he terminado comprando, así que efectivamente recomiendo lo que me gusta. Aquí tenemos Instagram, CafeRacerSpirit, podéis encontrarnos, súper fácil. Y el sorteo de LambdaCube, mira, voy a actualizar, 2558, a ver si hay algún comentario más. Pues no, lo tenemos atascado. Pasamos aquí, moto de la semana, llevamos par de 12, 11, 10 y 9, lo publiqué el 10 de enero, así que bueno, fijaos, se remonta ya hace 8 meses, pero lo gracioso es que muchos de vosotros nos cazasteis, así que vamos a comentarios. El último vídeo que tenemos es del Koinig, que por cierto aclarar que este vídeo no es reciente, yo no estoy en Marbella, se vio desde hace un año y lo dejamos en gestión de venta y ya se vendió, así que no tenemos el Koinig. Algunos dicen, no hagáis esta modificación, es un aborto de moto, la verdad que me inventé de todo. Que si el asiento alto, escape largo, tres faros, cambiar las horquillas invertidas por unas estrechitas, suena a inocentada total. No convence, te pillamos Hugo. Hay muchos que me habéis cazado, luego otros se lo han creído, más o menos, pero bueno, aquí está el vídeo en el que decimos la verdad, que la moto es comprada y servirá para despierte, porque pese a ser una moto moderna, como viene de Estados Unidos, no se puede matricular, no se puede importar, digamos, debidamente, porque las leyes de contaminación en Estados Unidos, es decir, a Estados Unidos se venden vehículos que contaminan más, suena raro, ¿verdad? Pero esta moto, Speed Triple, que tenemos aquí, contamina más que una versión europea. Las europeas están más capadas, por decirlo de alguna manera, y son menos contaminantes. Y esta moto, ni pagando, se podrá matricular. Entonces, más comentarios, que la verdad que están muy buenos, está loco su propietario, estilo Bazukai, bueno, este se refiere a estilo Bosozoku, me niego a pensar que es un proyecto, hay de todo. Pero luego tenemos alguno, algún comentario, que decía, que ponía hasta el enlace. ¿La has comprado en Murcia y tal? Aquí, te la has comprado en Murcia, 1500, yo creo que eran 1600, al final, bueno, rozó los 1000 euros la oferta, luego más transporte, por supuesto, se la habéis comprado al dueño de Murcia, ya veis, mucha gente nos cazó. Entonces, bueno, fue, no es que me guste mentir, pero fue, me gustó saber que la gente estaba atento a la moto de la semana y a nuestros vídeos en el canal, aquí se repite, moto de la semana, hace 8 meses, y con 5 me gusta, venga. O el sexto me gusta para ti. Entonces, lo dicho, la moto la tenemos aquí, y no vamos a despiezarla. Lo que tenemos previsto, pues, bueno, despiezarla para su venta. Lo que vamos a hacer es reciclar componentes como las horquillas, los faros, se les puede dar utilidad, el manillar, supongo que se instalará con un tren delantero completo, o lo mismo, le anclaremos unos seis manillares, según la customización. Luego tenemos un basculante monobrazo. Si recordáis la CBX1000 que hicimos, una de carbono, tenía estos mismos componentes, incluso del mismo año, año 2007, si no recuerdo mal, basculante con rueda, con los discos, con todo el sistema completo, con un amortiguador azulito incluso. Y luego, pues, ya quedarán para despiece, depósito, asiento, tapas laterales, y el chasis que poco se podrá hacer con él. La verdad que, para chatarrar, diría yo. Las piñas, seguramente se sustituyan por MotoGadget. Y una diferencia, para que sepáis, como curiosidad, de las motos americanas frente a las europeas, aquí no tenemos la opción de apagar las luces, es decir, damos al contacto y automáticamente se iluminan. Y yo siempre digo, como consejo, cuando vayamos a arrancar una moto, tener las luces en off, es decir, para que no se centre la batería, que no gaste recursos. Bueno, eso es, que arranque con mayor facilidad, que no esté mientras el contacto dado consumiendo batería. Y como veis, la moto es que está fantástica. La verdad que el precio era de risa, pero únicamente va a servir para despiece. En este otro lado, tenemos un escape que no conocía, marca CRM, y le estuve dando unos acelerones y fijaos qué ha pasado con el intermitente. Pues bueno, a esta altura le pegaba directo y ha terminado saltando. Piloto de freno, bien integrado. Y yo, bueno, ya sabéis, tengo algún vídeo publicado. Como moto personal tengo yo una Triumph. Igual, mismo color, pero el chasis es gris y no tiene barras invertidas. Es el modelo anterior, que es una 955, que sería un modelo de inyección. Las había de carburación, que eran las 900. Y luego ya pegatinas, que aquí estuve grabando el vídeo, Motocenter, Murcia. Aquí delataba mucho esta pegatina, ¿verdad? Aquí alguna de Mafia Racing, Triumph Motor City. Y bueno, de esta moto, no os asustéis, no es una moto robada, no se la compraba nadie en Macarra ni nada. Esta moto está con sus papeles, nos han vendido con un contrato de compra-venta y todo legal. Es decir, su propietario está al corriente de todo, así que no asustarse. La moto está en Cafe Racer Spirit y será para despiece. Así que nada, todo aclarado. Espero que no os haya molestado la mentirijilla. Y venga, pulgar para arriba. Un saludo, gracias.